muy buenas a todos que no con ustedes expresamos novio para el canal está bien reaccionando viendo algún trailer o gameplay de algún jueguito gacha que puede venir próximamente en este caso el asia trigger el starseed asnia trigger mejor dicho así que chicos los dejo con el vídeo dejen abajito su like su suscripción se puede hacerte miembro lo agradecería un montón así que los dejo con el vídeo chicos este se llama starseed asnia trigger gran open gameplay para android y ios por lo visto está todo en coreano estoy completamente seguro que ya lo vimos antes pero de todas maneras siempre está bueno acordarse de los jueguitos que vemos porque yo no tengo memoria para acordarme de todos así que estamos viendo un poco de cinemática estilo anime como están viendo la verdad que este estilo de cinemática a mí me gustan mucho incluso la cinemática estilo de anime de la walt y todo eso por ejemplo la del epic 7 me gustan bastante estamos viendo hay un poquito de drama bastante buena vale referencia aquí la perfecto como tiene que ser vale la intro ojo con la intro bastante bien la intro me gusta aquí ya empezamos a ver un poco de gameplay la presentación del personaje modelado 3d oye el robot está genial vale a buen skip nada le gana ya no es por turnos vale no es un juego por turnos sino que es un juego en base de la energía y estamina para usar la habilidad de los personajes algo así como el blue archip referencia número un millón de la moto de Akira la verdad es que sí es que esa escena es icónica hermano esa escena es icónica si no lo sabía el skin de la nueva waifu de Game of Thrones 2 del perro de la moto es gratis buenísimo me acuerdo de esa waifu del perro en la moto porque justamente cuando paré para hablar de ella se paró justo en el perro oye esta peli azul está bastante bonita esta tiene una moto también está bastante bonita me van a perdonar un poco pero lo voy a poner en 1,2.5 vale obviamente me interesa ver un poco de animaciones más gameplay así que vamos a ver de hecho creo que si la pongo en 1,5 no va a haber problema ahí se va muy rápido la pararé no es pero bien vale vale de momento buena historia no lo voy a adelantar porque obviamente como está en 1,5 necesito que que como se llama que que se vea todo bueno este video como sale es de gaming mobile chicos el este canal siempre está trayendo distintos juegos tanto gachas como no gachas con gameplay y esas cosas vale aquí que vamos a hacer vamos a hacer esa pelea y ganamos eso me imagino esos recursos vale fue buena idea ponerlo 1,5 no está pasando nada ya muy bien tenemos una cuadrícula para poner los personajes y ahí van a pelear ¿cuántos personajes se podrán poner? unos 4 o 5 serán lo típico oye la animación de esa es bastante buena la verdad vale la de la pistolera también y ahí la de la loli con el franco mira voy a ser sincero el personaje está sexualizado si tiene pecho exuberantemente grande desproporcionado no tanto pero lo bueno es que si salen lolis estén no sexualizados y se vean bonitas como lo explicó el koila otra vez con la clay la clay es una loli y todo lo que quieran pero es bonita es un personaje bonito y aquí por lo menos con esta peli rosada creo que va por ese camino así que no está mal vale vamos a seguir avanzando con esto está en 1,5 vale vamos pasando a la historia toda la historia de momento tiene actuación de voz así que está bastante bien ya se nota que está desesperado para avanzar el muchacho dice se vieron todos los clics en la pantalla miren miren vale pero no le quiere dar skip porque obviamente quiere ver todo vale yo si lo voy a adelantar un poco aunque ya vimos el gameplay la verdad ya vimos el gameplay de esto estamos viendo que tiene como buffos para la ubicación en este caso aumentó la defensa eso me recuerda mucho al ever soul ustedes se acuerdan que el ever soul según sus posiciones los personajes ustedes pueden hacer que tengan más defensa los de atrás o los de adelante y los de atrás tengan más ataques o una cosa así ¿se acuerdan? es algo parecido a lo que estamos viendo acá la verdad no está mal ahí está por ejemplo la ulti de la loni y no está sexualizada la verdad está muy vistosa la verdad es que está está bien me gusta lo que estoy viendo me gusta lo que estoy viendo vale episodio 2 de momento ¿cómo se llama? alta historia obviamente el inicio quiero ver los tiros si es que tiene tiros voy a adelantarlo un poco gente ha calmado no estamos perdiendo algo ahí perdona ah bueno unas buenas patas como tiene que ser ahí para la gente mira está un poco ruborizada oye ¿qué le pasó? Dios mío se puso rico lino el asunto parece vale el juego tiene lo suyo también cuidado está bonita esta peli negra me gusta me gusta está bonita vale hay una peli rosa obviamente hay dos pelis rosa Dios mío vale son gemelas mira vale aparecieron varios personajes interesantes aquí tenemos la interfaz la interfaz quiero detenerme un poco la interfaz vale oye la interfaz bueno más de lo mismo como todos los juegos los recursos ahí el mail de hecho la interfaz es calcada aprovechando que estamos jugando Blue Archive hoy día es muy calcar Blue Archive y bueno la verdad igual a casi todos los juegos gacha salvo uno que otro detalle pero igual aquí tenemos los banner un segundito vale el YOLO sale 200 la multi sale 2000 no se ahorran por las multis no veo nada más bueno esa es la duración de los días del banner en picarte este personaje no vemos nada más no hay nada más informativo vale así el tiro así el gacha mejor dicho oye la animación está muy buena oh dios mío esa pelirroja démela siempre oye la animación del gacha está muy bonita está muy muy bonita quizá ese personaje siempre te lo den ahí se añadió de forma automática se añadió el equipo vale perfecto a ver si vemos la animación vamos a ponerlo aquí en en 1,2,5 ah vale la animación de su ulti es la misma que sale cuando lo invocan vale perfecto perfecto no está mal no está mal mira en cuanto a animaciones no le veo pero la verdad no le veo pero me hubiese gustado que por ejemplo le subo los con Valaria tuviera este estilo de animaciones la verdad le sumaría bastante le sumaría mucho 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 bueno yo creo que ya hemos visto harto vimos el gacha vimos las invocaciones como eran el gameplay aunque bueno aquí no te muestran nada de de cómo funciona el pitting y nada por el estilo pero vamos a esperar que llegue el juego se ve que tiene ricura el juego se ve que tiene harta ricura en algunos personajes que eso es lo esencial y para mi gusto personal que los personajes que se vean menores no estén sexualizados le suma bastante le suma bastante así que nada el Starseed Asinia Trigger la verdad que bastante bonito se ve lo lo vamos a estar campeando para ver qué onda bueno gente la verdad que el jueguito está bastante bien en general me gustó mucho siendo sincero vale así que vamos a estar pendientes de la información que va llegando obviamente todos los trágritos esos van a quedar debajito de la descripción para que vayan a verlo en la página donde esto fue visto y reaccionado gente vayan dejando su like suscríbanse si puedes serte miembro la que sería un montón recuerda que estoy haciendo stream todos los días tanto en Kik como acá en Youtube pero en Kik chicos los fines de semana o los días que yo avise vamos a estar haciendo Radio Curita viendo y escuchando música con copyright cosa que aquí en Youtube no podemos si vamos a empezar a ver anime o alguna película o lo que sea chicos pero todo eso por Kik por temas de derechos de autor así que chicos nos vemos en el siguiente video de lo que sea un saludo a todos los miembros del canal y nos vemos adiós tu sonrisa tan resplandeciente y nos vemos en el siguiente